Informar no manipules, es tu trabajo. Estoy informando en directo. No manipular, informar. Tú estás viendo. Esto es lo que tenéis que transmitir. Claro, lo que le pregunto a usted es por el ambiente. ¿Qué le parece que haya grupos de trabajo? Que la gente se está organizando... Estupendo, me parece estupendo, claro. ¿Cree que puede llegar a haber un cambio real? Porque se está hablando de un cambio de sistema y hay gente que lo duda un poco. ¿Usted cree que puede llegar a ser un cambio real? Eso se verá. Evidentemente, quien no está aquí, los que están haciendo campaña ahora, van a intentar que no ocurra. ¿Y, por ejemplo, usted qué propondría? O sea, yo sé que desde la calle es muy difícil y que no es... Que se recoja tan sencillo como lo que aquí se está exponiendo. Pues eso precisamente es lo que estamos haciendo ahora mismo, por eso le he parado a usted. Si estás informando, te felicito. Si estáis haciendo otro trabajo, malo. Es información en directo, como puede ver, lo que está diciendo es lo que sale. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya estamos cansados de que las noticias se manipulen y se desgiversen. Y yo no sé ni quién sois vosotros ni quiénes dejáis de ser. Pero lo que se ve en la televisión habitual es una vergüenza, simplemente. Ya sea la televisión privada o incluso la pública. ¿Qué cosas podría proponer usted para que en televisión... Yo sé que igual tampoco es un experto del tema ni tampoco lo soy yo. ¿Qué podría proponer para que no se manipulase la información? Muy sencillo, libertad de información y que los periodistas y los profesionales hagan su trabajo. Que no estén sujetos al que manda en el medio de comunicación privado o al político de turno, que lo que hace es utilizar los medios públicos en beneficio propio. Es simplemente que tengáis un estatuto los profesionales que os permita trabajar con dignidad y con libertad. Y a ver si eso os lo peleáis vosotros los profesionales. ¿Es vuestra obligación como profesionales? Porque se supone que todo trabajo tiene una dignidad asociada. Entonces, si no lo estáis haciendo y no lo habéis planteado, en algo os equivocáis, ¿no? ¿No te parece? Pues la verdad es que... Yo te hago la pregunta a ti. Yo no puedo opinar, pero dejo la... ¿Por qué no puedes opinar? Porque estoy informando, me ha pedido que informe. Ah, no, no. Voy a ver si yo si opinase, no sería información y me diría que manipulo. O porque es mejor que te calles, no sea que luego te vayan a... No, no, porque esto es información. Si opino, me va a decir, no, está usted manipulando. Yo estoy aquí recogiendo la información de la gente en la calle. Ya he recogido la de los portavozes. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que ha ocurrido muchas veces que los profesionales que quieren informar con veracidad, curiosamente no lo han vuelto a hacer. Pues eso la verdad es que... ¿Algo pasa? Eso es una pena. Voy a intentar a ver si otra persona también quiere. Voy a dar la voz a otra persona. Muchísimas gracias por participar.